¡Suscríbete al canal! ¿Somos o son un poquito... somos, somos un poquito inconscientes, verdad? Yo, pues yo ya estoy... yo estoy entrando en el tercer piso, pero en algún momento fui un tanto rebelde, entonces pues sí, sí me queda. Y pues esta reflexión lleva por título, Las vacas no dan leche. Y pues aquí comenzamos. Un campesino acostumbraba decirles a sus hijos cuando eran niños. Cuando ustedes tengan 12 años, yo les contaré el secreto de la vida. Cuando el más grande cumplió los 12 años, le preguntó ansiosamente a su padre. Oye, ¿y cuál es el secreto de la vida? El padre le respondió que se lo iba a decir, pero no debería revelárselo a sus hermanos. El secreto de la vida es este. La vaca... la vaca no da leche. Eh... ¿Cómo? ¿Qué dices? No entiendo. Preguntó incrédulo el muchacho. Tal cual lo escuchas, hijo. La vaca no da leche. Hay que ordeñarla. Tienes que levantarte a las 4 de la mañana. Ir al campo, caminar por el corral lleno de excremento. Atar la cola y las patas de la vaca. Sentarte en el banquito. Colocar el balde y hacer los movimientos adecuados. Ese... ese es el secreto de la vida. La vaca y la cabra no dan leche. Las ordeñas... o no tienes leche. Hay una generación que piensa que las vacas dan leche. Que las cosas son automáticas y gratis. Que solo es cuestión de desear, pedir y obtener. Pero la vida... la vida no es cuestión de desear, pedir y obtener. Las cosas, las cosas que uno recibe, son el esfuerzo de lo que uno hace. La felicidad es el resultado del esfuerzo. La ausencia de esfuerzo genera frustración. Así que recuerda compartir con tus hijos desde pequeños ese secreto de la vida. Para que no crean que el gobierno, sus padres o sus lindas caritas van a conseguir leche cual vaca lechera. No, las vacas no dan leche. Hay que trabajar por ella. Bueno, pues hasta ahí concluimos con la reflexión del día de hoy. Titulada, las vacas no dan leche. Y pues en especial, por supuesto, para todos aquellos pequeños, ¿verdad? De esta generación, estas generaciones actuales. Que piensan que nada más es cuestión de estirar la mano y ponerse a gastar. Nada más es de... Quiero comprar esto, quiero comprar lo otro. Necesito aquello, necesito esto. Y nada más se ponen a gastar sin pensar por realmente el trabajo que cuesta a veces para los papás conseguir, pues, un poco de dinero. Espero que les pueda servir, que hagan bastante conciencia. Y en especial, un saludo para mi amigo Iván, que me pidió de favor que le grabara, pues, esta reflexión. Porque se las quería regalar a sus hijos. Así es que amigo, espero te haya gustado bastante. Y pues para toda la demás gente, ojalá les sirva, compártanla con alguien que le pueda servir. Y pues me apoyarías bastante suscribiéndote, dándole like, dejándome tu comentario. Te recuerdo, mi nombre es Noé González. Nos vemos. Hasta pronto. ¡Gracias!